¿Nada de mano? ¿Testigo? ¿Interventor? ¿Reposan el aplauso para que se hable? No, 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 no. Haremos un acto de mentalismo. Alguien que sepa que es el... No tiene que pasar nada más. Alguien que sepa que es el mentalismo. Muy sencillo, yo hago una magia si no sale me la mienta me la mienta me la mienta transmitir el pensamiento alguien que no crea bueno, primero alguien que sepa que es el mentalismo Olivia, ni idea alguien que sepa que es el mentalismo ¿no? es la transmisión del pensamiento y quiero que alguien sea alguien escéptico que no pueda creer que pueda entrar en su mente y ver lo que está pasando ahí que sea escéptico todos son creyentes sáquenlo de Dios de Gonzalo vamos a ver el libro alguien que no crea no tiene que pasar nada más que no crea ahí tenemos una escéptica como usted es escéptica